Y yo leí mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta pequeñísima saga para el canal, esta vez va a ser de Kirby Superstar y ya tocaba que bueno vamos a subir ahora sí un título en condiciones ya que hoy vamos a jugar Revenge of Meta Knight que es este minijuego que se desbloqueó tras haber jugado Dina Blade que bueno si no lo vieron estará en la descripción, es el episodio pasado y ahora sí que sí vamos a continuar. En este juego bueno tenemos que salvar a Dreamland de las manos de Meta Knight porque bueno él viene en su nave gigante y quiere hacer destrozos, vamos a iniciar un nuevo juego porque como no nuestro querido Kirby Ruberutos lo tiene que hacer de manera magistral. Por cierto en este gameplay como hay mucho texto en inglés les voy a contar algo que me pasó muy 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 guapo porque se los quiero contar y espero que este canal y este video tengan mucho apoyo porque tiene una de las cosas más hermosas que es un... ¿Cómo se dice? Un... no sé, un adelanto de lo que va a ser el canal ya que actualmente recientemente he tenido problemas con grabar en esta PC pero me escuchan muy animado como para decir que he tenido problemas y sí he resuelto algunos problemas creo que me faltan algunos de audio y ciertas cosas de este estilo pero no pasa absolutamente nada Porque me di cuenta que mi computadora tiene una tarjeta gráfica incluida que se... bueno no es de las mejores lo voy a reconocer pero la tiene incluida no sabía que esto podía existir en mi computadora pero bueno el chiste es que es una AMD 6 Radeon 4 algo así La verdad no sé de ordenadores ni nada de eso pero el chiste es que yo no tenía activado los drivers no los tenía ni siquiera actualizados venían de fábrica y el chiste es que pues ahora que ya los he activado los juegos me corren bastante bastante mejor y que he de decir que ahora puedo jugar títulos del Nintendo DS y creo que los puedo grabar en lo que es aquí en el OBS para traérselos a ustedes y eso me emociona bastante De hecho ya no tengo problemas de lag ni de nada en este juego por lo que estoy muy contento vamos a ver que juegos traemos del Nintendo DS a esta pantalla ya de hecho tengo configurado un poco lo que es esto si lo quieren ver es más o menos así Escena número 2 ok bueno no tengo ningún juego activado de Kirby pero el chiste es que ya puedo jugar juegos del Nintendo DS y bueno que más que decir vamos a continuar vamos a avanzar Y vamos a ver que traemos si alguno de ustedes tiene un juego en particular que les gustaría que subiera del Nintendo DS nada más ponerlo en la caja de comentarios yo sería bastante feliz Y bueno ahora sí que sí vamos a continuar con esta grandísima saga de Kirby en el título de Meta Knight efectivamente vamos a lanzar a esta amiguita contra los cielos Bueno Kirby si lo haces y lo lanzas donde debe de ser estaría mucho mejor vamos a concentrarnos más o menos vamos a lanzar a Bombini de esta amiguita y nosotros conseguimos el poder de Ryuken efectivamente mira que bonito Ah no ese es un solo Ryuken efectivamente y ahora sí vámonos que nos vamos Y bueno que más que decir fue muy extraño de mi parte que no conociera ni siquiera la propia computadora que tengo pero esa es la emoción ahora tengo una tarjeta gráfica incluida que no es muy buena pero es suficiente para correr otros emuladores y bueno que más que decir Vamos a continuar tengo nada de vida espero que que aquí haya algo interesado perfectísimo tenemos uno de estos jitomatines que ha pasado ahí Kirby se por qué Kirby se mueve así Por qué Kirby se no como que es agua o es aire no sé exactamente qué mecánica es esa pero vamos a pasar tenemos aquí un dulce por ejemplo mira por qué no me dejas quedarme en esos lugares Bueno vamos a pasar tenemos una vida contra el reloj tenemos 3100 y bueno ahí dice el contador segundos para pasar este juego y ahora sí que sí vámonos que nos vamos vamos a continuar efectivamente Kirby por favor no vayas a morir lo estás haciendo bastante bastante bien y ahora sí que sí vamos a continuar de hecho no quiero desmeritar pero voy a hacer que mi amigo sea sea el luchador Y yo ahorita voy a agarrar algún poder que vea porque no me gusta mucho el de lucha no al menos en esta versión y ahora vámonos que nos vamos efectivamente ya que bueno Posteriormente puede hacer hadukens y ciertas cosas muy interesantes la roca no ha cambiado mucho pero ahora sí que sí Efectivamente Kirby lo está haciendo de manera magistral esta cosa se está adelantando a niveles insospechables Ok 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 Kirby entra entra Dios mío que casi iba a morir ahí Aquí tenemos el poder te voy a regalar el poder de la roquita yo me voy a quedar con el poder de las bomboauris Y aquí podemos bajar efectivamente creen que no lo había visto mi querido público Ah vamos a continuar el primer jefe de todos como no puede ser de otra manera este querido Ara Bolini Y bueno vamos a matarlo a diestra y siniestra saben que este es un chiste de jefe siempre lo he creído Pero es lo que hace especial a Kirby efectivamente Ay estamos mira que bonito y continuamos con el jefe doble vamos a hacer algo Mi querido Rokini por favor ayúdame a matar a estos amiguitos porque si bien es cierto que es fácil Ni siquiera me han tocado de hecho ni siquiera me ha tocado no me pudo haber tocado Efectivamente vamos a continuar y Kirby está volando hacia nosotros dice Pero ellos no pueden llegar con el blast el cañón este vamos a ver vamos a investigar Oh no nos acaba nos acaba de lanzar este cañoncito mi querido a mi vuelo Y dice lo tenemos bueno lo hemos atrapado está seguro no la verdad no están seguros Porque Kirby sigue más libre que Librin y Kirby se los va a cargar todos efectivamente Aquí tenemos 6300 segundos para completar este nivel y lo vamos a hacer de manera magistral Por favor Kirbyu Berutos entra al arbolito como bien es conocido en ti Efectivamente aquí tenemos a estos ninjilis y ahora si que si vamos a continuar por favor Kirbyu Berutos Kirbyu Berutos tenemos que hacerlo en contratiempo Y tienes que hacer muy bien las cosas arriba y algo pero voy a meterme en este en este lugar Vamos a ver que tiene no tiene una trampa tiene tiene un cañonazo y estos si sirven No como en el episodio pasado que había un cañón o no me acuerdo que episodio Pero había un cañón y no servía al parecer estos si sirven son más de lujo Y le invirtió un poquito más Meta Knight que el King Dedede Efectivamente vamos a pasar de este lado sé que arriba hay algo pero vamos a ver Primero vamos a ver vamos a ver de este lado no hay nada y ahora si que si pasamos al lado superior Eso es mi querido Kirby mira que bonito lánzale unas bombinis para que ellos sepan de que eres y de que eres capaz Eh Toro Torito ojito madre mía Eh no no quería el poder del hielo bueno si tampoco me va tan mal el poder del hielo no es tan tan malo Tan malo como se cree no lo es efectivamente lo hacemos de manera magistral Y lo siento amiguito pero yo me encanta me encanta el 100% del poder del martillo Mira nada más esto muertísimo amiguito muertísimo estás estás acabado contra contra mí Ahí estamos vámonos que nos abamos Kirby se está abriendo paso a diestra y siniestra que hay abajo Que que hay un secreto no lo sé no sé tú Rick dímelo ok Eh vamos a hacer que este amiguito sea ese yo voy a hacer la rueda Y vamos a continuar no necesito justamente este A ver a ver a ver a ver si tenemos nuevamente este ahí estamos vámonos que nos vamos Y tenemos ahora si el martichín y el martichín y no necesitamos amiguinis Y vamos que nos vamos aquí tenemos un jefe suena lugar de jefe eh Un lugar sombrío vil con colores cálidos esto esto me suena mucho jefe Y cuidadito con ese ladronzuelo que no queremos que nos robe nuestros queridos Oh estos yo dije estos se parecen a los de Sonic y efectivamente son muy parecidos No puede ser destrozamos este destrozamos el camino y ya no lo volvemos a hacer No 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 mi estrellita mi estrellita asquerosos donde los puede haber No puede ser aquí me van a matar aquí me van a matar cuidadito Kirby Berutos Cuidadito porque tú debes salir victorioso tienes que enseñarle de que eres capaz Y vamos a continuar de este lado Efectivamente tenemos la espadita de Linkru Efectivamente los estamos haciendo papilla Necesito un amigauri que me proteja y me defienda porque yo también lo necesito Efectivamente nada más agarramos este le damos un poquito de comer a nuestro amiguito Y aquí se viene el jefe de Jefauris de este lado no hay nada interesante supongo que se viene el jefe Eh cuidado me sorprendió ni siquiera lo vi venir Eh lo voy a necesitar no por favor por favor no se puede ser tan más mala gente Es en serio que me mataron ahí Ah bueno pero empezamos aquí tampoco pasa absolutamente nada Efectivamente Kirby Berutos lo estás haciendo magistral Vamos a ver que hay de este lado Y me la... no no se me cebo se me cebo No Ahí estamos bajamos Conseguimos el poder de fuego Y ahora sí que sí Ahí estamos Mira Kirby que bonito Este no se te ceba ¿verdad? Olo 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 Parecíamos un Bilbala Y oh tenemos a nuestro amigo Dinablade Mira Bueno técnicamente no sé si sea el Dinablade Pero vamos épicamente a la nave de Meta Knight Con nuestro compañerini Y muchas gracias Dinablade eres un grande Dios mío mira Oh no es Dinablade Lo puedo ver Nos ha derrotado Oh vaya Bueno ok Todos los soldados ¿dónde están? Vamos a ver Dinablade sobrevive por favor amigo mío Que para eso jugamos el episodio pasado tu capítulo Ahora sí que sí Vámonos que nos vamos De hecho ahora veo porque Primero Tengo que jugar este para desbloquear este juego Y es que si es necesario Para la continuidad de la historia como tal Y ahora sí que sí Vámonos que nos vamos Ahí estamos Mira que maravilla Kirby Berutos Cuidado con este No Ojito que casi me hace La liada parda Necesitamos a nuestro amigo Fueguini Yo me voy a quedar con este El de Kuder Y ahora sí que sí Vámonos que nos vamos Kirby Berutos Lo estás haciendo Magnífico Por cierto La banda sonora de Kirby La banda sonora de Kirby Cómo me fascina Es De lo más épico Que puedo encontrar En un videojuego De esta Bueno de esta categoría De Claro Saben Del SNES Y ahora sí que sí Vámonos que nos vamos Aquí tenemos dos enemiguitos Efectivamente No Kirby Por favor Necesito el poder Ahí estamos Kirby por favor Kirby por favor Sobrevive Ahí estamos Lo estamos haciendo Magnífico Efectivamente Lo acabamos de partir En mil pedacitos Y no se lo creen No se lo creen Que estoy arrasando aquí Cuidadito Las tropas de Kirby Berutos Se están dispersando Por todo el mundo Ahí estamos Me acaban de destrozar A mi amiguini Eso no lo puedo concebir No Por favor Por favor Amiguito 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 No se va a morir Mi amiguito Esta me la van a pagar Muy dura Mira Como trono Como pasita Trono Ahora sí que sí Kirby ha entrado Directo al frente De batalla Amigos míos Ahora sí que sí Me están teniendo miedo Porque Kirby No Cuidado 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 Ojito Vale De hecho ahí me pude hacer un amigo Pero Muy tontamente Lo desperdicié Ok Trágate ese Por favor Kirby Me estoy poniendo un poco nervioso Porque no tengo la suficiente vida Que necesito Para continuar este nivel No Y aparte me lanzan la bomba Me lanzan la bomba Cuidado Kirby Estás a punto de morir No queremos que mueras ¿Verdad? No queremos Que mueras Kirby Uberutos Ok Esos ya no me pueden hacer Como tal nada Y ahora sí que sí Vamos a continuar Kirby Kirby Lo estás haciendo magnífico Lo estás haciendo suculento Efectivamente Por favor No me vayan a tocar la moral Efectivamente Aquí tenemos dos de estos De No No puede ser Tenemos dos vidas Lo vamos a hacer en dos vidas Espero que sí Necesito Al ninjili Este Efectivamente Mira este ninja Al amiguito Efectivamente Necesitamos lanzarle Shuriken A diestra y siniestra Cuidadito Porque aquí está Kirby Muy enojado No puede ser Ah Efectivamente Nacemos a nuestro amiguito Nos comemos El bombauri Y ahora sí que sí Vamos a continuar Por favor Necesito sobrevivir De aquí A llegar a Meta Knight Cuidadito con estos Cuidadito con estos Porque me pueden liar Bastante el nivel Efectivamente Y ahora sí que sí Continuemos Aquí tenemos Bueno Kirby ha entrado Jajajaja Guajajajaja Creo que me están preparando Una hermosa trampa Pero No vamos a caer en ella Necesito Ehm Tú te puedes quedar Con las bombas Que son muy útiles Como compañero Y yo me quedo Con el Canyon Bean Canyon Efectivamente Y ahora sí que sí Esta batalla Se me va a lucir Se me va a lucir Porque se me tiene que lucir Efectivamente Cuidadito Cuidadito No puede ser No puede ser A ver No, no Bombauri Amigo Bombauri Amigo Bombini Te necesito aquí Bueno Te necesito yo Porque no sé Eh Cuidado 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 Ahí estamos Lo estamos haciendo Fenomenal Acabamos de destrozarle el cañón Ahorita estoy medio callado Porque necesito estar concentrado Necesito estar bastante concentrado Para este jefe Cuidadito Wazowski Esquivamos Efectivamente Si bien no parece De otro mundo Este jefauri Es muy muy difícil Efectivamente Me acaba de lanzar Con el Dragon Bean Canyon Efectivamente Cuidado 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 Por favor Ahí estamos Le hemos destruido el cañón Ahora sí Nada más falta No, 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 no Por favor Suéltame Por favor Suéltame Por favor No me hagas esto No te queda nada de vida Amiguito No te queda nada Ahí estamos Kirby Está llegando Hemos derrotado El cañón principal Y ahora sí que sí Vamos para lo que nos vamos Efectivamente Tenemos nuevamente La vida completa Y ahora sí que sí Me acabo de dejar Golpear Bastante lamentable No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Que me está pasando Ángel Droidy Ángel No, 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 no Estoy jugando muy mal Estoy jugando muy mal Ya sé Ya me han llegado Los humos De grandeza Cuidado con esto Hay que conseguir Lo más de vida Que podamos Porque esto ya se está Poniendo un poco trágico Cuidado con esto Hay que quemar A los enemigos Efectivamente Y llegamos a nuestra estrellita Kirby lo está haciendo De manera considerable Efectivamente Y ahora sí que sí Vámonos que nos vamos Cuidadito Wazowski Cuidadito Efectivamente Cuidado con este Vamos a hacer a nuestro amiguito Que creo que no servía Mucho como Como Bueno Como este poder De amigo Pero bueno Vamos a dejarlo Tampoco pasa absolutamente nada Por favor Hay alguien que me diga Como Ahí estábamos Me dejaron partir Después de muchísimo tiempo Kirby lo estás haciendo bien Cuidado Cuidado Cuidadito Wazowski Porque ya casi Vamos a llegar al final Ahí estamos Cuidado con este Es muy difícil Los controles Ahorita con el aire Y bueno Ahora sí que sí Vamos a darle Ok Ya lo tengo Más o menos manejado Cuidadito aquí Efectivamente Tenemos un Delcecini Y nos estamos Haciendo Todas de todas Efectivamente Mira Kirby Los está esquivando Bueno Ese no lo pude esquivar A diestra y siniestra Pero ahora sí que sí Tenemos un Jitomatito Y vamos a ver Que jefe nos tiene Deparado el destino Aquí tenemos A este Amiguito de hielo Que no lo vamos a dejar En tocarnos Efectivamente Amiguito Quédate con este poder Muchísimas gracias Yo me quedo con el de hielo Y ahora sí que sí Vámonos Que nos vamos Somos Ice Ice Baby Una canción muy antigua Ice Ice Baby De Vanilla Vanilla No me acuerdo Si eran estos chicos Pero ahora sí que sí Llegamos a los reactores Y al núcleo principal Y Ojito Cuidado Que todo se está Deshaciendo Hay un Serio daño En el ala derecha Aproximadamente De un 74% What Pero estamos perdiendo El balance Desincrementa En el poder Del lado Bueno de ese lado Obviamente Efectivamente Entramos Y ahora sí que sí Vamos a ver De qué nos viene No Sabía que mi compañero Era Lamentablemente manco Para pasar ese lugar Solo Y ahora sí que sí Vamos a ver Efectivamente Estamos perdiendo Poder en el ala derecha Y esto está Bastante bien Ya que No queremos No queremos Que Meta Knight Se salga con la suya Por favor Que acaba de pasar ahí Demonios Demonios Grump Y ahora sí que sí Cuidado Cuidado Vamos a pasar Kirby Veruverutus Lo está haciendo Excelente No me gusta Mucho el poder De la pelea Pero Es lo único Que tenemos Por el momento Ahora sí que sí Tenemos la espada Perfectamente Mi amigo Puede ser Completamente Este personaje Nada más Le tenemos Que Por favor No Ahí está Efectivamente Tiene el pajarillo Tiene el pajarillo Y ahora sí que sí ¿Listos? Está bien señor Es positivo Que haga esto Cállate Por favor Y ahora sí que sí Este enemigo No me acuerdo Exactamente De cómo era Ah Ya me acuerdo De este Sí, sí, sí Efective Wonder En elemental Mi querido Mi querido Watson Ahí estamos Lo único Que hay que hacer Ahorita Es esquivar al monstruo Y llegar a la Plataforma de pelea Ahí estamos Por favor Amiguito No te pongas Allá atrás Que para qué Te quiero En el frente De batalla Si estás muerto Ahí Amiguito No me hagas esto Efecto Bueno Te quedaste Con muy poca vida Y ahora sí que sí Subamos Subamos Dios Este juego Ya duró Los 20 minutos Este capítulo Pero vamos a hacerlo Rápido Creo que nada más Me falta este jefe Y Meta Knight Y ahora sí que sí Lo terminamos Completamente Y al 100% Ojito Cuidadito Vámonos que nos vamos Ahí estamos Vamos a caerle Perfectamente Ahí estamos Efectivamente Mi amiguito pájaro Se acaba de morir Se acaba de morir Mi amiguito pájaro Ahí estamos Lo estamos haciendo Fenomenal Y ahora sí que sí Y ahora sí que sí No 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 me vas a hacer La de antes Estoy más fuerte Estoy más chetado Mira qué bonito Cómo estamos destruyendo El ala de Meta Knight Me falta creo que este Y otro escenario Y dice Comandante El daño del ala derecha No te preocupes Reasignaremos el balance Kirby está afuera En la parte superior Vale Ok Vamos a ver de qué trata esto Y vamos a hacer De manera magistral Kirby por favor Baja como debe de ser Ok Vámonos que No puede ser Pensé que tenía que seguir bajando Es en Servio Kirby Roberto Tenemos cero vidas Tenemos cero vidas Y ya me estoy estresando Porque No pensé llegar a esto Cuidado con esto Efectivamente No Cuidado No queremos que pase Lo de ahorita Y Kirby lo está teniendo De manera magistral Ok Vale Vale El chiste es de que Bueno Se está desequilibrando La nave Gracias a A Kirby Y es lo que queremos Destrozar a diestra Y siniestra Este amiguito Efectivamente Ahí estamos Kirby Lo estás haciendo Magnífico A ver Por favor Kirby Vuela Dispara Ahí estamos Kirby Visito Tenemos el poder Oh Tenemos este poder Que bonito De hecho se lo voy a dar A mi amigo Y yo también me lo voy a tomar Porque está Muy cheta Por favor amiguito Por favor amiguito Te puedes hacer de ese lado Muchísimas gracias Y ahora somos Suplex Ahora sí Este poder Si me gusta Este poder Es hermoso Tenemos que activar Estos dos Efectivamente Ahí estamos Rapidísimo Lo estamos haciendo Magistral Allí estamos No nos tenemos Que quedar Encerrados Y ahora sí Que Ah No puede ser Esto lo tengo que hacer Con muchas manos Muchísimas manos Aquí en este nivel Porque Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que hacer Esto 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 Regresamos No se puede ser Tan más lamentable Es en serio Creo que necesito aquí A este amiguito Efectivamente Porque creo que es el más rápido De todos los poderes Eso es Madre mía Maravillosa jugada Efectivamente Ahí estamos Regresamos Brincamos Hacemos esto Corremos Kirberu Berutos Lo está haciendo De manera magistral Ahí estamos Y llegamos Aquí Efectivamente Donde nos lleva Hacia un lugar Inhospito y desconocido Creo que nada más Era para tomar energías Y no queremos eso Vamos a bajar Efectivamente Ahí estamos Un poquito De vidini Tampoco pasa Nada Tenemos 23 minutos Del gameplay Y esto no me lo esperaba Pero bueno Tampoco pasa Absolutamente nada Hemos abierto Una puerta De aquí Para los que les gusten Kirberu Berutos Estarán encantados Con este episodio Ahora sí que sí Vamos a bajar Ya que hemos abierto Esta puertita Que estaba de lado Que no nos dejaba entrar Y vamos a ver Que se cuece Aquí adentro Tenemos unos pollitos No me hagan matar Pollos No me hagan matar Pollitos Ahora sí que sí Efectivamente Disparamos a diestra Y siniestra Oh Mira Kirvid Este poder Está chetadito Tampoco hay que decir Que no Vamos a pasar Las gallinitas Están aquí Que supuestamente Están escapando Pero no pasa Absolutamente nada Sí voy a necesitar El poder de la bomba Por favor Porque el reactor Ok Están utilizando Ahorita El reactor Y es muy importante Porque con ella Técnicamente Depende la nave Y ahora sí que sí Vamos a destruir Este reactorcito Vamos a ver Oh Ya me acuerdo de este Este nada más Tengo que esperar No Amiguito Amiguito Oh Sí le dio Sí le dio Perfectísimamente Lo único No podemos atacar A este enemigo Lo único que tenemos Que hacer Es que el mismo Rayo de aquí Le dispare A la gema Que está aquí Al centro Por favor Ahí estamos Ahí estamos Cuidadito Hay que tener Un balance Ahí estamos Perfectamente Le queda Le queda un disparo Pero se va a ser Un poquito más complejo Ahorita estoy callado Porque necesito Estar callado Necesito Estar un poco Concentrado Disculpenme Si soy un poco Así que en los Ahí estamos Lo hemos esquivado Falta un golpe Falta un golpe Yo tengo media vida Y aparte es que Estos ataques Si hacen bastante daño Así que cuidadito Ahí estamos Efectivamente Lo esquivamos Y rebota Malas noticias El reactor Ha sido dañado Ok Abandonen las naves Queridas naves Bueno Queridas ruedas Y ahora si que si Kirby lo esta haciendo Magnificamente Hemos llegado A la sala Donde esta Meta Knight Y ahora si La batalla final Se acerca El poder Ya no podemos volar Evacúen la nave Todos fuera de ella Que hermoso Que hermoso Es este final Ahora si Vamos a continuar Vamos a hacerlo Necesito mas velocidad De hecho voy a necesitar Al ninja Más que todo Y primero que nada Efectivamente De este lado Me hace daño Ese amiguito Pero tampoco pasa nada Cuidado Ya esta lanzando Toda la artillería pesada Nuestro querido Meta Knight Y vamos a agarrar Tantita vida Porque Ahora si se viene Lo bueno No Lo malo del ninja Es que luego Se pegan las paredes Y es un poco difícil ¿Donde estamos? Dios 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 Por favor avanza Por favor avanza Kirby Kirby Verutos Kirby Verutos Avanza Diestra y siniestra Ahí estamos Lo estamos haciendo Magnífico No tenemos tiempo Para ese Ese Jitomatito Y ahora si Vámonos que nos vamos Tenemos así Efectivamente Y ahora si Subamos Tan 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 Que buenísimo Tema Ahí estamos Los últimos enemigos Y estos son los Los enemigos Que siempre estuvieron aquí Dialogando Todo 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 Pero lo que no saben Es que Kirby Es bastante fuerte Kirby Es la leche En escabeche No 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 Por favor No No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Por favor No Dios 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 Estoy a punto de morirme Por favor Bombini Hazles algo Hazles algo Bombini Necesito tu poder Ahora Ahora más que nunca Necesito tu poder Ahí estamos Efectivamente Destrozamos a todos Señor Metanike Tú nos has abandonado Por favor Evacúen la nave Vámonos Que nos vamos Ahora sí que sí A darle A darle Ya estamos en las últimas Ahora sí Ya estamos en las últimas Aquí tenemos Ojito ¿Qué es esto? Ah es el poder de dormir No puede ser Asquerosillo ¿Quién me puso eso? No Y aparte me quita tiempo Porque ya saben que este juego Es contra el reloj Ahora sí que sí Agarramos este Se lo damos a nuestro compañerito También agarramos este Porque creo que es el más chetado De todos Y Kirby Prepárate para morir Tom Ok Agarramos la espadita Y ahora sí Pelea final Con Metanite Ahí estamos Lo estamos haciendo Magnífico Metanite Estás a punto de morir Oh efectivamente Batalla final Hermoso tema de batalla Y ahora sí Cuidado porque estás Estás más muerto Que muerto Con mi amigo y yo Ok Cuidado con este ataque Porque suele bajar mucho Y lo hemos derrotado Muy curioso Que Metanite Sea muy parecido A Kirby La verdad Nunca he sabido Cómo es eso posible Y ahora sí que sí La nave está destrozada Casi 30 minutos De gameplay Y lo único que falta Es escapar Escapar Vámonos Que nos vamos La nave está A punto De estallar Qué mejor Tú nunca escaparás Apuesto a que sí Amiguito Apuesto a que sí Puedo escapar Oh Chequen este Chequen esto Efectivamente Oh qué hermoso Es el tema El tema Sobre todo el tema No estoy hablando Del juego Sino del tema De escape Este soundtrack Hermoso Oh perfectísimo Kirby Uberutos Por favor Hazlo Hazlo de manera Magistral Como solamente Tú sabes hacerlo No no Cuidado aquí Efectivamente Tiene Vámonos 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 Kirby Uberutos Ole ole Hemos terminado Este juegazo Casi a los 30 minutos Mira cómo Destruimos La nave De Meta Knight Y ahí A lo lejos Escapó Alu ¿Qué será Amigos míos? ¿Será Meta Knight? Sí la verdad Es Meta Knight Escapando De la nave Y nosotros Nos vamos Por el horizonte Victoriosos Madre mía Pero bueno Este gameplay Ya duró Sus 30 minutos Y si les gustó Mucho Coméntenlo Compártanlo Denle a like Suscríbanse A mi canal Si les gusta Este contenido Y nos estaremos Viendo en otra Próxima entrega Mi nombre es Ángel Droid Y hasta la próxima Hasta luego Adiós